Entre gritos y empujones, funcionarios de la PGR y la Profepa rescataron la tarde de este 26 de febrero a tres leones que vivían junto con un perro en la azotea de una casa ubicada en la calle Niceto de Zamacoa, Colonia Viaducto Piedad, en Iztacalco. En octubre del 2018, el dueño de los animales había sido emplazado a mudar a los felinos a un espacio adecuado que garantizara el bienestar de los animales y la seguridad de las personas. Pese a la oposición de la familia y algunos vecinos, los leones fueron retirados en jaulas especiales a bordo de una camioneta de rescate de fauna silvestre de la Profepa para trasladarlos a un santuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!